Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 8 de Love Síndrome le disparan a Day y a Brick basados en el libro. Bueno, no estoy seguro, pero su padre lo envió al extranjero y le ordenó que no volviera más a Tailandia, respondió suavemente. ¿Cómo se llama? preguntó Day con curiosidad. Su nombre es Pee, es el hijo de mi amigo, respondió Brick en voz baja. Entonces, ¿qué nos pasa a los dos? preguntó Day mordiéndose el labio. Él mismo no quería revivir estas cosas, pero Day todavía no recuerda nada, así que tuvo que decirle. Solía dispararnos a ti y a mí, respondió Brick brevemente, lo que provocó que Day se congelara un poco. Su rostro se oscureció instantáneamente. ¿Por qué disparó? preguntó Day queriendo saber más. Le caía bien y quería golpearte, así que me tomó y fuiste a ayudarme. El incidente fue caótico, así que disparó, tomaste mi lugar. En conclusión, ambos fuimos baleados. Brick trató de no hacer demasiado estresante a Day porque esta historia es como una nueva historia para Day, porque Day todavía no puede recordar nada. Tonto, te mueres, sonó la voz de alguien en sus sentimientos. Antes de que Day vea la foto de Brick, giró a Day en la otra dirección con el sonido de la advertencia de Brick. Day, ten cuidado. Bang, el sonido de los disparos detuvo todo. Day vio la sangre fresca fluyendo de los hombros de Brick, y Day se vio a sí mismo dándole la vuelta al cuerpo de Brick de nuevo, junto con tomar un escudo de algo. Bang, segundo sonido de arma, perforando justo en el centro de la espalda de Day. Day, el color de Brick se formó cuando la figura vio el cuerpo colapsar. El lugar estaba listo, el piso estaba doblado, el piso estaba doblado. Viene de Day, Day, Brick sacudió el brazo de su amante y llamó repetidamente. Dice de tuve un poco antes de convertirse a Brick. ¿Qué pasa? Preguntó preocupado. ¿Por qué vio a su amado quedarse quieto con los ojos caídos? Vi una foto tuya recibiendo un disparo en el hombro. Luego me dispararon por la espalda. ¿Fue el incidente que ese tipo nos disparó a los dos? Preguntó Day con confianza. Que la imagen que vio era cierta. Respondió Brick con la garganta. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué pasó después de recibir un disparo? Preguntó Day. Curioso por todos los detalles, porque solo recuerda algunos. Su papá y mi papá entraron para bloquearme primero. Así lo enseñó su padre y dijo que lo enviaría al exterior. No permite que los dos volvamos a ver su cara de nuevo. Dijo bruscamente. De ella sintió a sabiendas. Pero el número que llamaba no es un número del extranjero. ¿Y si realmente así qué significa que ha vuelto a Teglandia? De ella asumió lo que pensaba. Brick se quedó quieto antes de que pudiera pensar en algo. Solía llamar a papá y preguntarle sobre eso también. Pero mi padre todavía no me ha llamado para decirme cómo está. Creo que mejor llamo y pregunto de nuevo. Dijo antes de sacar el teléfono en la mano de Day y llamar a su padre de inmediato. ¿Qué pasa? La voz del padre lo saludó. Papá, ¿puedo hablar contigo? Preguntó. En caso de que su padre estuviera ocupado. ¿Puedes hablar? ¿Dónde estás? Le preguntó su papá porque escuchó el sueño de una cascada. Vine a visitar la cascada con Day. Dijo brevemente. No quiero entrar en detalles ahora. Si estás libre, puedes pasar por la tienda. Pero, ¿de qué quieres hablar? Preguntó su padre de vuelta. Bueno, ¿recuerdas cuando llamé antes para preguntar? Pregunté si Pee ha vuelto a Teglandia. Esperando ansiosamente la respuesta. Oh, lo recuerdo. Papá preguntó. Pero su pot dijo que todavía está en el extranjero. Pero su pot no habla mucho con su hijo. Su padre respondió. Es así, dijo Brick en voz baja. Ambas cejas se fruncieron juntas. Estaba confundido acerca de que si realmente o no había vuelto. Brick, no olvides que si hay algo, tienes que decírselo a papá. Dijo el padre de Brick con voz oscura. Sí, volveré de un viaje. Ok.